Hoy es lunes 14 de febrero y estas son las tres noticias del día en exitosa. Encuesta de Ipsos reveló que el 69% de peruanos desaprueba la gestión de Pedro Castillo. Además, el 56% cree que el presidente debería renunciar y el 42% considera que debería continuar hasta concluir su mandato en el 2026. La Comisión de Ética Parlamentaria sesionará hoy desde las 5 de la tarde para evaluar alguna sanción contra la congresista Patricia Chirinos por presunto agravio contra el presidente Pedro Castillo. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó medidas de preparación ante el incremento del caudal del río Rímac, el mismo que se encuentra en el umbral hidrológico Naranja.